Un Madrid para marcar una época. Ancelotti ya lo empieza a reconocer. Vamos a comentar claves de ese Real Madrid 5 a la B0. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya sabéis que me gusta hacer siempre una segunda reflexión sobre el partido y quedarme con detalles un poco diferentes más allá también de las declaraciones de los protagonistas. En este caso de Ancelotti que digamos que dio bastantes pistas de por dónde van a ir los planes del Madrid de ahora en adelante y también nos permite concretar la situación de algunos jugadores que realmente son especiales. Son tremendamente especiales y lo demuestran cada dos por tres. Voy a compartiros las declaraciones de Ancelotti porque, ya digo, ha dejado bastantes cosas, ¿no? Yo creo que interesantes en esas declaraciones y, bueno, las podemos comentar. El balón está enamorado de Buller. Me ha encantado esa frase, ¿no? De hecho creo que la voy a utilizar para el título del vídeo. Es verdad, el balón está enamorado de Buller, ¿no? Esa jugada en la que Rodrigo lo hace realmente bien, ¿no? Y acaba disparando y rechazándose el balón. Y cómo el tipo de primeras, sin controlar el balón, sin ponerse nervioso, la coloca donde tiene que colocarla para asegurar su cuarto gol. Y es que los cuatro goles de Buller han tenido como característica esa sangre de hielo prácticamente, ¿no? Esa tranquilidad o esa solvencia técnica, ¿no? Es ir sobrado, sobrado técnicamente y poder afrontar cualquier reto técnico sin ningún problema, ¿no? Bueno, lo comentaremos con la respuesta de Ancelotti, pero es verdad. Es verdad que llama la atención el don que tiene este chaval para, bueno, para incidir en el marcador, ¿no? Para impactar en el mismo, ¿no? Con goles. Es increíble. Ha dicho Luis García que el Madrid está preparado para marcar una época. Recordad esas declaraciones, ¿no? Del técnico del Alavés que dijo, oye, yo creo que lo que está montando el Madrid es para marcar una época, ¿no? Una época en la liga porque, bueno, pues lo que tienen, lo que viene, ¿no? Lo que viene ya sabéis lo que es, como mínimo Enrique y Mbappé, es para marcar una época. Y se lo han preguntado a Ancelotti, Ancelotti ha dicho, creo que sí, esta plantilla tiene mucho talento. Mucha calidad. Sí creo que puede marcar una época teniendo en cuenta, ¿no? El valor de los jóvenes que hay en la plantilla. Ancelotti no huye, ¿no? No huye del reto de marcar una época. Es verdad que no tiene por qué vivirla entera él, ¿no? Pero desde luego sí que la está iniciando, sí que la está propiciando, ¿no? Con su labor al frente del Real Madrid. Courtois ha vuelto. Os decía en el análisis del partido que si a mí me dicen que Courtois no ha estado lesionado, os juro que no me daría cuenta de la mentira, ¿no? Por lo que yo le he visto en estos tres partidos, yo no he visto ni un síntoma de un jugador que lleve nueve meses parado. De verdad lo digo. Está progresando muy bien. Estamos convencidos de que el día uno llegaremos en una buena dinámica. Es importante descansar esta semana y preparar la final, las dos siguientes. Bueno, es que hizo varias paradas, pero sobre todo una, ¿no? La que le hace a Hagi ahí en ese tiro bajo al primer palo. Es una parada de portero que está vivo, ¿eh? De portero que está rápido, de portero que está... Que tiene la intuición, ¿no? Como tiene que tenerlas. Es un paradón, ¿no? Y después varias acciones de estas, bueno, de ir bien, ¿no? De ir bien, de ir sobro. Bueno, le preocupa la situación de los jugadores que acaban el contrato. No, estamos inquietos. Hasta el 1 de junio es un tema secundario. Estamos pensando en ganar la Champions. Bueno, yo le pido a los jugadores y al Real Madrid que aquellos, por lo menos que se vayan a ir, nos lo aclaren antes porque hay que quedarse sin manos de aplaudir el día en el Real Madrid-Betis, ¿no? La última jornada está en el Bernabéu. Yo espero que Modric y Nacho, que son los que más apuntan a salir, bueno, pues nos lo aclaren antes. Por favor. Arda Guller volvió a marcar. Es claro que a los jóvenes les tenemos mucho cariño. La plantilla, el staff, tiene un don que es marcar goles porque el varón está enamorado de Arda Guller. Una frase buenísima, ¿no? Sacan una imagen de Ancelotti tronchándose de la risa, ¿no? Después del gol de Guller como diciendo, no me lo creo. O sea, no me lo creo. Si es que ha jugado cuatro ratos y lleva cuatro goles ya. Y siempre. O sea, los goles son de una factura muy parecida. Salvo el primero, en el que regatea, ¿no? Regatea al portero del Celta, Huaita. Y define con la derecha. Muy bien, ¿no? Pero los otros tres han sido toques de primeras con la izquierda. Y con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Contra la Real Sociedad el otro día y en este partido, ¿no? En el partido contra el Álaves. ¿Cómo ve a Bellingham como centrocampista? Era mi intención. Hace tiempo que se lo pedimos y a él es un papel que le gusta. Está bastante cómodo ahí. Hace tiempo que está ahí y nos ha ayudado en esa faceta. Yo creo que es el futuro de Bellingham en el Madrid, ¿no? Sabéis perfectamente que también durante el año he dicho, oye, joder, si estás descubriendo un juego que te puede hacer tantos goles, no le retrases. Pero es que con lo que va a llegar al Real Madrid, con lo que ya hay y con ciertas carencias, no carencias, ¿no? Pero con ciertos huecos que se pueden abrir en el centro del campo, creo que es imperativo que Bellingham, pues, recupere su puesto de centrocampista donde, bueno, donde iba de exhibición en exhibición en el Borussia Dortmund, ¿no? Esa es la verdad. Si además no va a perder excesiva cuota goleadora porque está demostrando que tiene esa capacidad de llegar, ¿no? Como hoy mismo que ha metido un gol, pues, con más motivo, ¿no? ¿Cómo está Carvajal y por qué? ¿Y para qué sirven estos partidos? Bueno, es que Carvajal ha recibido un pisotón al final del partido. Nada, es un pisotón. Coger dinámica, minutos para los que no han jugado y estoy convencido de que estaremos a tope el día uno. Sí, estos partidos realmente es para seguir rodando, ¿no? ¿Cross posible Balón de Oro? Todo puede pasar porque hay competiciones en verano. ¿Cross va con Alemania que puede ganar la Eurocopa? ¿Por qué no? Puede luchar por ganarlo. Es uno de los candidatos, Cross. Vamos, si Alemania gana la Eurocopa va a estar en la conversación del Balón de Oro. Siempre que el Madrid gane la Champions también, ¿eh? Que no podemos para nada, para nada darlo por hecho. La situación del Unín. La situación es clara. Se lo hemos dicho. En los dos partidos que quedan, uno lo va a jugar André y otro Tibó. Ya no está Kepa en esa relación, ¿no? De porteros que van a jugar. Si es que Ancelotti, rara vez, ¿eh? Rara vez. Pero cuando se equivoca es por hablar de más. Dio por hecho que Kepa iba a jugar. Yo os dije que a mí no me cuadraba que Kepa jugase. Que no me parecía necesario regalarle minutos, ¿no? Porque realmente tampoco lo va a sentir él como un regalo. Eso. Y que ahora hay que optimizar los minutos que quedan para que llegues con dos porteros en la mejor predisposición posible para esa final, ¿no? Yo creo que el Unín va a jugar contra el Villarreal y Courtois va a jugar contra el Betis. Esa es mi apuesta. El Madrid lleva 20 porterías a cero. ¿Cómo lo valora? Es un dato muy significativo que premia el trabajo colectivo. Gran parte del éxito del equipo está ahí. Yo no tengo ninguna duda, ¿vale? De que la clave de la Liga ha sido los goles recibidos. Casi siempre el que gana la Liga es el que menos goles recibe. 20 porterías a cero es una barbaridad, ¿no? En 36 partidos, 20 porterías a cero es una barbaridad. Y explica, pues, gran parte de los éxitos del Madrid en la Liga, ¿no? Ha ganado algunos partidos 1-0, ¿no? Que son partidos, bueno, pues que gracias a no encajar goles los consigues resolver, ¿no? Por datos, ¿es su mejor Liga? Sí, sin duda. Es mi mejor Liga. Hemos ganado la Liga con mérito. Han esperado nuestro pinchazo y no lo ha habido. Ahora tenemos que seguir. Yo también pienso, ¿eh? Que es la mejor Liga de Ancelotti, sin ninguna duda. 93 puntos y pueden ser todavía 99. Es bárbaro, ¿eh? El dato. ¿Usted va a trabajar estos días? No. Yo voy a descansar como los jugadores. La semana que viene va a ser físico y la siguiente, trabajo táctico. Interesante, ¿no? Parece que va a haber una semana de carga, de trabajo, de intentar, me imagino, activar un poquito, ¿no? De coger esa última punta, ¿no? De forma, después de tres días de descanso que van a tener ahora los jugadores, ¿no? Que hay que recordar, van a tener tres días, van a entrenar el sábado, jugarán contra el Villarreal el domingo y después, bueno, me estoy liando. Sí, claro, después viene la semana física para, bueno, que terminará, ¿no? Con el partido del Betis, que yo creo que va a ser el viernes, por lo tanto, habrá unos días ahí de trabajo y ya la semana de la final, ¿no? Que va a ser más táctica, evidentemente. El futuro de Kroos y Modric. Son situaciones individuales. El club lo valorará tras la final. Esto me llama un poquito la atención, porque esto, claro, esto me daría a mí entender que Modric no va a aclarar su situación o no se va a aclarar la situación de Modric antes de la final, lo cual, si se va, no me termina de gustar, ¿no? La progresión de Vinicius. Ha mejorado muchísimo la definición en el desmarque, está en un momento espectacular. Ve muy cerca a otra Champions, lo está haciendo muy bien, mejor, no lo puede hacer. Es así. Es que no se puede hacer mejor que Vinicius. Y también en actitud, ojo, ¿eh? Tirando desmarques hoy en el minuto 70, 75, es una barbaridad, ¿no? Son dos goles, uno de oportunista, de estar en el sitio correcto, otro del jugador con una confianza descomunal. Lleva 23 goles esta temporada, a pesar de haberse perdido dos, tres meses de competición. Es una animalada. Lo de Vinicius es una locura auténtica. Es increíble, ¿no? Lo que está haciendo y, nada, hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que seguir disfrutándolo. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.